Yo no he tomado, pero me voy a tomar un traguito ahora Y sé que lo que más espero, lo más que se me enamora Tres, siete, diez, ya no me dejes Pero si al ver, digo tu nombre, ya verás quién es Soy el perro a tus pies, que te muerde la costilla Y las estrellas brillan Y la luna se sienta en su silla Que toma lumita, ¿por qué estás tan amarilla? Bueno, ya estoy cansada, mis hijas ya me dicen viejita Tengo el pelo tan seco, mi piel ya no brilla Pero el mundo es tuyo, y en esta noche eres mía Y que quédate, quédate luna Quédate, quédate luna Y quédate, quédate luna Quédate, quédate luna Y que quédate, quédate luna Mira a Dios en el aire, mira a Dios en el mar Yo te doy toda mi vida, para oírte cantar Pero oye a Dios en el viento, cueva a Dios en la nieve Dios vive afuera, pero adentro también Así que dímelo, dímelo Luna, dímelo, dímelo Luna Dímelo, dímelo Luna, dímelo Luna Dímelo, dímelo Luna, dímelo, dímelo Luna Dímelo, dímelo Luna Ah, ah, ah Es en el aire, mira a Dios en el mar Yo te doy toda mi vida, para oírte cantar Pero ya Dios en el viento, prueba a Dios en la piel Dios vive afuera, pero adentro también Así que dímelo, dímelo luna, dímelo, dímelo luna Dímelo, dímelo luna, dímelo, dímelo, dímelo luna Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.